En el barrio El Dorado, un grupo de personas que se encontraban en estado de embriaguez agredieron a personal policial. Según lo señalado por las autoridades, el hecho se registró cuando los uniformados solicitaron realizarles un registro como parte de los controles que vienen desarrollando con la policía de vecindario. En medio del altercado, uno de ellos fue capturado y se enfrenta al proceso judicial por el delito de agresión a servidor público. Luego de que personas bajo los efectos de vías embriagantes, en el momento en que los policiales le solicitan un registro a persona, pues agreden o intentan agredir de manera violenta a los policiales que se encuentran allí de policía de vecindario en el sector del Dorado. Por tanto, pues fue necesario hacer valer la norma y dejar a disposición a esa persona por ataque a servidor público. Este tipo de reacciones se presentan constantemente en Ocaña, por ello por parte de las autoridades se hace un llamado a la tolerancia con los integrantes de la institución. Las personas deben tener en cuenta que todas las actividades preventivas de policía que se realizan es en pro de toda la comunidad de Ocaña. No es algo personal, no es algo que vaya sí, solo sí contra una persona, es algo que busca generar una atmósfera de seguridad y evitar que de pronto haya personas por allí transportando armas de fuego, armas blancas o cualquier elemento que pueda turbar la seguridad del orden público del municipio. La Policía Nacional señala que continuará con el desarrollo de sus actividades en materia operativa, pues su único objetivo es mejorar y garantizar la seguridad ciudadana.